Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. Bien, continuamos entonces con las oraciones negativas. En este caso, con el verbo to be. Oraciones en presente simple y lo vamos a ver a los diferentes tipos de personas. Acá tenemos un ejemplo. Colocamos negative, que significa negativo, separados en long form y contracted form. Long form es cuando el verbo to be, en este caso, va separado de la negación not. El ejemplo, you are not a singer. Luego, la contracted form es la forma de contracción, donde el verbo to be, en la primera oración, se contrae, se le quita la vocal a y se reemplaza por una apóstrofe, se junta al pronombre personal el resto del verbo y se hace un solo sonido. You are not a singer. Y la segunda forma es donde el verbo to be se junta a la negación not, esta, not, la vocal o es reemplazada por una apóstrofe y luego se agrega la t y hacen un solo sonido. La traducción, tú no eres un cantante o usted no es un cantante, debido a que tú y usted están referidos siempre a una segunda persona. Ahora, no olvidar que todas estas oraciones están en el tiempo presente simple. Vamos entonces con la primera persona. Negative sentences, oraciones negativas. Simple present tense, tiempo presente simple. Y first person singular, primera persona singular. Primera forma, long horn, I am not a doctor. Segunda forma, contracted form, I am not a doctor. Traducción, yo no soy un doctor. Ahora, la segunda forma solo lleva esta contracción, debido a que en la siguiente no se puede hacer la unión del verbo más la negación not. Por lo tanto, solamente va a ir esta forma de negar. Es del verbo to be, la vocal a reemplazada por una apóstrofe y se junta al pronombre personal I. Y todos hacen un mismo sonido. I am not a doctor. I am not a doctor. Muy bien. Entonces, ahora vamos a avanzar y vamos a ir a la segunda persona singular. Vamos a escribir lo mismo arriba. Negative sentences, simple present tense, que va a ser siempre igual. Y luego vamos a colocar second person singular. Segunda persona singular. Acá tenemos tres formas. La primera es the long horn. You are not a carpenter. Verbo separado de la negación not. La siguiente forma son contracted horn. Forma de contracción. You are not a carpenter. Donde el verbo to be es el que lleva la contracción en su vocal a reemplazada por una apóstrofe. Este se une al sujeto, en este caso el pronombre you. Y el resto del verbo to be deben hacer un solo sonido. You are. You are not a carpenter. Y la segunda forma, you aren't a carpenter. Donde el verbo to be se junta a la negación not. Esta, la negación not, en su vocal o es reemplazada por una apóstrofe y luego se agrega la t, la tetra t, la consonante t y todos deben hacer un mismo sonido. Aren't. You aren't a carpenter. Las traducciones, tú no eres un carpintero o usted no es un carpintero. Nuevamente estas traducciones están referidas a la segunda persona singular. En el caso de tú, referirse a una persona de confianza, un amigo. Y en el caso de usted, refiriéndose a una persona mayor, a una persona con experiencia o alguna autoridad. Es por esto que se hace la separación. En este caso, solamente en español ocurre esta situación. En inglés, para ambas personas van a ser simplemente el pronombre personal y y. Muy bien. Ahora vamos a avanzar hacia la siguiente, que sería negative sentences, simple present tense, y en este caso sería la third person singular, tercera persona singular. Ahora, Scott is not a football player. La primera forma, long form. Scott es el sujeto, is es el verbo, not es la negación, a football player es el complemento. Fíjense que tanto el verbo como el not van separados. Long form. Ahora vienen las contracted form. Tenemos la siguiente oración. Scott isn't a football player. En este caso, el verbo to be se unió a la negación not. En este caso, la negación not en su vocal o fue reemplazada por una apóstrofe. Inmediatamente después de la tecla. Inmediatamente después se coloca la tecla. Por lo tanto, deben hacer un solo sonido. Isn't. The Scott isn't a football player. La siguiente negación, en el caso del sujeto, fue reemplazado por un pronombre personal, en este caso tercera persona, en el masculino. He. Refiriéndose a Scott. ¿Por qué esta situación? Hay que destacar que en el inglés formal, generalmente, no se hace la contracción cuando en su sujeto existe un sustantivo. En este caso, Scott es un nombre. Por lo tanto, sería un sustantivo propio. Y no debe llevar contracción debido a esta regla. Esto no significa de que siempre sea así. Es decir, en todos los idiomas, en todos los países, existen idiomas formales e idiomas informales. Generalmente, en este caso, el inglés formal exige esa regla. Entonces, lo reemplazamos por un pronombre personal. He's not a football player. Traducciones. Scott no es un futbolista. Y la última oración. He's not a football player. Él no es un futbolista. Muchas gracias por ver los videos. No se olviden suscribirse. Apretar campanita. Like y todo lo demás. Adiós.